Ministerio del Interior Bueno, uno de los objetivos específicos dentro del proceso de modernización de la Policía Nacional es el nuevo modelo del sistema educativo. Consecuentemente, tiene tres ejes fundamentales. Primero, la formación. Segundo, la capacitación. Y tercero, la especialización. En este momento estamos llegando ya a la especialización en temas puntuales. Este curso es para un conocimiento en protocolos del tema investigativo en cada una de las áreas. Por eso es que se han unido la Dirección Antinarcóticos, la Dirección de la DINAPEN y la Policía Judicial para poder analizar cada uno de los protocolos que les corresponde en derecho a asumir en sus competencias. Este momento están 30, va a ser dos grupos de 30. Ellos van a ser los monitores en el tema presencial por una semana a base de la consultoría que les van a dar una inducción de manera práctica para que ellos, a partir de la próxima semana, puedan impartir en línea, vía e-learning, a 2,500 policías del área de investigaciones. Bueno, en el área de investigaciones tenemos que cumplir con la consultoría que han elaborado los protocolos y los procesos en el área de investigaciones en estos dos meses y medio. Pero nosotros, dentro del nuevo modelo de gestión del tema de educación, tenemos para todo el año la oferta académica. Dentro de la parte preventiva, en el área investigativa y en el área de inteligencia. Bueno, primero que la Policía Nacional está dando pasos importantes dentro del proceso de la formación, la capacitación y la especialización como uno de los objetivos específicos del señor ministro del Interior para lograr competencias de mejor calidad para la efectividad en el cumplimiento de su misión. Consecuentemente, la ciudadanía es la beneficiaria al recibir el resultado positivo de su gestión en la competencia como policía especializada.